Música Pues que sí, que no es tan difícil de... No, pues que gracias, muchas gracias Pues está padre, está fácil, pues que gracias y que está bonita Pues sí, hay que festejar la Navidad Y desde ahora, desde este día, queremos que... Empezar a festejar todo lo que es la Navidad Este mes tan importante, diciembre Me invito a que acudan a toda la región aquí Citrícola y los municipios que... Hasta donde llegue la señal, hasta donde me escuchen Aquí los esperamos, son bienvenidos Va a estar todo un mes a partir del día de hoy 3 de diciembre hasta el 3 de enero Desde 2017, ya año nuevo Así es que este año y el próximo también va a haber donde patinar Aquí los esperamos Desconozco la región, pero aquí en general Tienen la primera vez que viene una pista de hielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!